Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un maxi haul del mes de noviembre son varias cosas que tenía en el postel acumuladas la verdad es que no las había ido a buscar y no las voy a buscar yo porque he estado bastante enferma de la cervical resulta que un día yo iba a buscar unos medicamentos para mi abuela y se montaron en la camioneta unos seres que querían despojarnos de nuestras pertenencias con una pistola y todo esto, yo estaba adelante el señor que estaba en el postel de adelante también se agarró y se lanzó en la camioneta y a mí los nervios me dieron por lanzarme en la camioneta y caí parada pero ahí mismo me fui y yo creí que estaba perfecta no me quise montar en otra camioneta por miedo de que me pasara lo mismo me fui para mi casa con mi mano rota, mis rodillas rotas, estaba ensangrentada, tenía un chorro la gente me veía por la calle como que era un zombie o alguna cosa extraña nadie me ayudó, de hecho yo tuve que meter esta mano porque el señor que se lanzó delante de mí traía una botella con ketchup, los vidrios saltaron y yo lo que me quería era proteger de verdad la cara y me imagino que al hacer este movimiento, el latigazo, bueno y también al caer y toda la velocidad bueno, yo no fui al médico, me fui de viaje, bailé, me presenté con el faildad y de hecho en ese transcurso me desmayé varias veces, me mareé varias veces antes del faildad de hecho me sentía bastante mareada, tenía vértigo y después de eso decidí ir al médico y hacerme una placa y resulta que tengo no rectificada la cervical, no solo está rectificada, está totalmente hacia el otro lado la curva debería ser del lado, por así decirlo, hacia acá y la curva está al contrario y de paso tengo todo este lado así inflamado y está súper medicada entonces si me ven así en el video es por eso, pues los medicamentos para evitar que me duelan los nervios y todo esto porque la cervical normalmente se desconecta para evitar daños a otras partes del cuerpo y a veces por eso uno se desmaya entonces bueno, después de haberles dado esta anécdota nunca se lanzan de un carro ni nada por el estilo, al menos de que tengan casco, rodilleras, coderas y demás y bueno, les voy a empezar a enseñar las cosas que me mandó vamos a comenzar con la tienda CN Direct yo les pedí esta brocha que es para aplicar base y productos en la cara o hacer contorno de verdad que no lo he probado porque me acaba de llegar, me las acaba de traer mi tía de postel y esto está súper de moda muchos youtubers ya lo utilizaron, de hecho vi que Laura Sánchez si quieren saber cómo se utiliza, vean un video que hizo Laura Sánchez que lo publicó el sábado pasado, recuerdo, hoy es viernes, estoy grabando este video y véanlo en su canal porque ella explicó muy bien y utilizó todo este tipo de brochas entonces véanla a ella que es súper profesional en el tema, es bastante interesante y esta me costó súper barata, fue como un dólar y pico esto de verdad fue bastante barato de la misma CN Direct, resulta que también tiene ropa para hombres entonces pedí algo de regalo de navidad para mi novio y él no va a ver este video porque él tiene prohibido ver mis videos entonces pedí esto, resulta que él es talla M y esta es una XL china la pedimos justamente por las medidas porque él te dice las medidas de lo que tienes que pedir y bueno, yo espero que le sirva este regalo para navidad y me pedí para mí este maxi dress es talla S, es negro, totalmente largo lo van a poder ver en la imagen que les voy a dejar aquí debajo para que puedan ver los precios, las imágenes y todo eso me encantan estos vestidos que son súper largos le llegan hasta el tobillo me encanta el color negro, es algo que a mí me encanta en ropa y aparte de eso es un vestido que tú sientes como que estás en pantalones pero a la vez tienes la feminidad de utilizar una falda y de verdad que me encanta esto todo fue de la tienda CN Direct y se los voy a dejar aquí debajo de la tienda New Dresses me enviaron dos vestidos los pedí detalles para regalos de mi familia para mi mamá y mi tía y ellas también les gusta el color negro pues algo de familia, pedí este vestido que es como de fiesta que tiene esto aquí hermosísimo bordado, también lo hay en azul oscuro y en otros colores, aquí tiene un cierre y deja la espalda al descubierto es como un tipo halter y tiene espalda no me lo puedo probar porque realmente no es de mi talla pero pueden verlo bien en la imagen que les voy a dejar aquí debajo y estoy haciendo un desastre lanzando todo por mi cuarto siguiente vestido lo pedí para mi mamá de regalo y ellas no ven estos videos tienen prohibido verlos este tiene aquí un bordado hermoso es una aplicación, también es alto es como más transparente y es mediano y por cierto está al revés y si quieren ver exactamente como queda se los voy a dejar aquí debajo pueden ver la medida de las tallas y así pedir algo que realmente les guste de verdad les recomiendo muchísimo esta tienda de New Dress porque tiene vestidos hermosísimos ya en otra ocasión yo les hice un haul de New Dress con unos vestidos que pedí para mí unas fajas, unas cositas me acuerdo que una esponja y otras cosas para mí de verdad que esta tienda es excelente y yo la recomiendo 100% tiene precios muy muy económicos de cosas que en otras tiendas les saldrían muchísimo más caros y los últimos artículos son de la tienda wholesale buying les voy a dejar aquí abajo los links y allí pedí ropa deportiva porque cuando yo empecé a danza hace dos años compré ropa y desde entonces no he comprado más ropa para práctica y no tengo más nada y aquí en Venezuela están muy caras entonces me gustó pedir esto esto es un top talla S lo pedí en negro que raro porque tiene su cierrecito aquí y tiene esta forma como que te da realce el busto ah, este es talla M por cierto lo pedí M no sé por qué como para que me quedara más amplio de atrás y eso porque realmente yo arriba soy talla totalmente esa porque no tengo mucho gusto y es un excelente top tiene tejido especial para recoger lo que es el sudor y de verdad me encanta y cuando pueda reiniciar la danza ahorita en enero me lo voy a poner el primer día porque ahorita obviamente estoy de reposo y no puedo hacerlo porque se me va a inflamar más la espalda y pedí este pantalón que es perfecto para practicar danza es amplio y también es perfecto para yoga y para gente que vaya a tratar y que vaya al gimnasio me encanta es pegadito abajo pero arriba es como amplio entonces es perfecto para las personas que tienen el cuerpo como yo lo que se llama triangular o sea que tienen más cadera que cualquier otra cosa y de arriba son más pequeñas y queda como pegadito y te lo puedes doblar y es bastante bello este es la talla S tienen varias tallas tienen hasta la XL y tienen de todos los colores el top lo tienen en varios colores pero básicamente yo lo pido de negro primero porque normalmente no se pone en el piso y la otra ropa se ensucia y también porque hay algunas academias que lo informes ir de negro o te piden ir a ciertos eventos o vestida de negro como para diferenciar la academia cuando vas de invitada entonces para este tipo de cosas yo prefiero elegir negro y aparte que me encanta y tengo algo de maquillaje que es de la tienda aquí está T4 Makeup que me encanta es una tienda venezolana que queda en el estado medio de vida así empieza todo el país acepta este mercado pago traje de crédito están estrenando nuevas páginas web y de verdad me encanta esta tienda venezolana me envió algunos regalitos yo le pedí este corrector este es el nude que era el que me había dicho la musu que es tiene un subtono rosado y que es experto y buenísimo para colocarlo en lo que son las ojeras de las personas blancas porque dan cierta iluminación para ese tono rosado este es el nude le pedí este baby skin que es un primer le hace que se aplica antes de la base para perfeccionar la piel y que para que esta dure todo el digno se noten los poros este es un baby skin de Maybelline bastante famoso y le pedí este rizador de pestañas todo me está llegando y por eso no he probado nada ni he usado nada porque siempre los parto los termino guardando yo no tengo por así decirlo en mi peinadora todo el maquillaje colocado sino que lo tengo en pequeños compartimientos cerrados los termino partiendo y este este tipo me parece que puede durar más que el otro que normalmente se desarma y se pierde y ella me mandó un regalito este labial mágico vamos lo probaría bro tengo este no se va a ver me imagino que este labial mágico cuando tú lo colocas en los labios parece verde pero pinta otro color vamos a abrirlo para probarlo porque me da curiosidad y lo quiero probar ahorita en el haul para ustedes bellísimo tiene un olor como caramelo y cuando pintas es un brillo como rosadito me encanta y me mandó esta esponjita super pequeña y gracias a Dios porque mi otra esponja tuvo un pequeño accidente y es específica para estas áreas y es de material muy suave y cuando la mojas crece de tamaño y sirve para la base el corrector etcétera todas estas cosas ella las tiene en su tienda les voy a dejar el link aquí abajo y visítenla bueno chicas estas fueron todas mis compras y cosas que me mandaron en tiendas en ese maxi haul cuéntenme si les gusta algo si quieren saber algo y si quieren ver los links por favor métanse aquí abajo que ahí van a poder ver las tallas van a poder ver bien como se observan las prendas y todo este tipo de cosas si les gustó este video compártanlo y si tienen alguna de las cosas que les he enseñado por favor no duden en escribirme aquí abajo y nos vemos en la próxima chao